La verdad que estamos muy contentos con el crecimiento que viene mostrando Ate en la provincia de San Luis. La creación de esta nueva seccional y que hoy esté asumiendo una nueva conducción es una muestra de lo que necesitamos para transitar el tiempo que viene. Necesitamos más poder los estatales y la única manera de tener más poder para transformar nuestra realidad es crecer. Crecer en la cantidad de afiliados pero también en nuestro desarrollo territorial. Con Merlo pasan esas dos cosas. Estamos ampliando nuestro desarrollo territorial, una nueva estructura, un nuevo equipo de hombres y mujeres absolutamente comprometidos con la lucha de las trabajadoras y los trabajadores estatales de la provincia. Nosotros nos toca llegar aquí a advertir que hay una diferencia con el resto de las provincias del país que tiene sobre todo que ver con estatales que de alguna manera se ubican por encima de la línea de la pobreza. Eso no pasa en el resto de la Argentina. Tenemos un desafío muy fuerte que es mejorar salarios y por supuesto lograr estabilidad en el empleo público, luchar contra la precarización laboral, contra el fraude laboral en el Estado que llegó con la década del 90 que todavía no hemos podido superar. Se multiplican, hay las figuras contractuales mediante las cuales las trabajadoras y los trabajadores son explotados en municipios y también en organismos provinciales y hasta en los organismos del Estado Nacional. Tenemos esa lucha a buscar un sistema de equilibrio entre la patrona y el empleado. Sí, sin lugar a duda. Nosotros decimos, bueno, hay que generar ámbitos de diálogo y de consenso, hay que empezar a pensar en un convenio colectivo de trabajo. Me encontraba con que algunas y algunos trabajadores de la salud tienen un convenio colectivo que en realidad les ha quitado derecho en el último tiempo. Cuestiones incomprensibles que eran de planta permanente y que perdieron ese derecho. Bueno, nos parece que tenemos que empezar a pensar que el ámbito del diálogo y del consenso es el convenio colectivo de trabajo. Y por supuesto, nosotros siempre atentos, no tenemos que perder derechos. Sabemos que hay muchos cambios de gobierno, no solo a nivel provincial, sino también en gestiones de municipios. Todas las conquistas que ATE logró con lucha en esta provincia, bueno, las tenemos que mantener y de alguna manera nos declaramos en alerta hasta el 10 de diciembre, esperando a ver cuáles son las primeras medidas que toman estas nuevas gestiones. En relación a lo que fue el crecimiento de la provincia, desde la mirada de la óptica de ustedes, de la Secretaría General, ¿cómo está San Luis en torno al crecimiento de ATE? Y sobre todo con lo que hace a la incorporación de trabajadores que quizás no están sindicalizados en otros gremios, pero que ATE está recepcionando. Mire, esta conducción que asumió San Luis le tocó, bueno, se encontró con un gremio devastado, con un sindicato que prácticamente había sido reducido a su mínima expresión. ATE San Luis supo tener cerca de 10.000 afiliados. Esta conducción tuvo que empezar bien desde abajo. Bueno, nos parece que llegamos desde la conducción nacional a hacer ese reconocimiento y por supuesto a decir, tenemos que seguir creciendo, lo vamos a hacer juntas y juntos en toda la Argentina. Si no logramos ser medio millón cuando el sindicato cumpla 100 años, va a ser muy difícil que nosotros mejoremos salarios y terminemos con la precarización laboral. Esta gestión que está asumiendo acá en Merlo, la gestión provincial que asumió ayer en la capital, son gestiones del centenario, porque nuestro sindicato va a cumplir justo 100 años en el 2025. Nacimos en 1925, por eso para nosotros no es cualquier tiempo, no es cualquier periodo este, son todas las mujeres y los hombres que conforman estos equipos privilegiados, somos privilegiados de estar viviendo este tiempo en nuestro sindicato, tenemos que honrarlo, honrar a esos viejos que nos daban vida en 1925, honrar a una generación que recuperó este sindicato también, que había caído en las garras de la última dictadura militar, tenemos que honrarlo con mucha lucha en este tiempo y creo que eso es lo que venimos a reconocer acá, venimos a reconocer lucha, pero también venimos a reconocer la humildad, la honestidad enorme que tienen las mujeres y los hombres que hacen ATE San Luis.